Yo creo que Eduardo es un artista muy difícil, es muy temperamental, él estalla muy fácilmente y sí, efectivamente hace algunos años yo trabajaba en la televisora de San Ángel y en los pasillos dentro de la televisora a mí me tocó tener un altercado con Eduardo. Yo me acerqué a pedirle una entrevista, él tenía un cambio de look para una telenovela, le habían dicho que no se dejara ver, pero bueno, tú como reportero quieres tener la exclusiva. Me dijo no, pues de repente yo nada más sentí el empujón así, literal a las tablas, la agresión del empujón, del caerte sobre los objetos, las tablas, las maderas, bueno, no saber qué hacer, te miras en el piso y tú ves a Eduardo Yañez enorme, evidentemente te da temor, también te da coraje y también te da impotencia porque uno como reportero tu ética te impide contestar una agresión, entonces desafortunadamente como dicen, te dan una cachetada y pones la otra mejilla por proteger tu trabajo, por respeto también al actor y porque bueno, yo soy un reportero que tengo más de 15 años trabajando aquí y no me voy a arriesgar o a poner en un escándalo contestando una agresión también a un actor, pero bueno. Sé de compañeros que incluso les ha quitado la grabadora y se las ha pisado o las ha roto y ya es uno más en la lista de Eduardo porque bueno, estalla muy fácil y muy rápido.